Ok, dentro de lo que es Publisher, si usted no lo tiene, usted puede trabajar lo que es la tarjeta de presentación. Sin embargo, usted puede trabajar la tarjeta de presentación en un slide de PowerPoint, siguiendo estas instrucciones y viendo estas imágenes y convertirla en foto, de la misma manera en que yo lo voy a estar haciendo acá. ¿Qué es lo que yo voy a estar trabajando? Voy a poner aquí Business Cards. Tengo aquí Entonces, me van a buscar todos los templates que el programado de Office tenga para una tarjeta de presentación. Tengo para que me salgan varias tarjetas en un mismo documento, como Labels, como pueden ver. Pero en mi caso, lo que quiero es una tarjeta sencilla dentro de lo que es la información que quiero presentar. Va a crearme el documento de esta manera, pero yo voy a estar trabajando en una tarjeta pequeña. Usted tiene que recordar que la tarjeta pequeña está atada a su... no me salió exactamente... como yo quería... ok... perdonen mis amores que a veces estos programas hacen unas modificaciones y hacen unos cambios... a ver si aquí cambian todas por igual. No, no cambian todas por igual. Así que tengo que buscar otro template. Volvemos de nuevo, vamos a nuevo y le vamos a dar... Vamos a buscar... vamos a buscar... Vamos a buscar de nuevo Business Cards... y vamos a coger una sencilla a ver si no sale una sola ok perfecto nos van a seguir seguir saliendo 10 pero ésta nos permite trabajar toda la información en un mismo en un mismo proceso pues por ejemplo yo voy a poner mi formación como escritora o como editora rígues y con fe aunque son cosas que yo hago fuera del salón de clase buscamos un importo d el logo tengo un globo que me gusta déjame ver insert picture voy a buscar el loguito que he puesto para los diferentes salones de clase usted tiene que buscar una imagen por supuesto para eso así que usted busque la imagen voy a poner cualquiera de los que he utilizado un tipo logo vamos a hacerlo vamos a ponerlo en la parte superior ok vamos a ponerlo en la parte superior ok vamos a ponerlo en la parte superior ok vamos a ponerlo Gracias. Aquí tengo todas las cosas que yo puedo hacer por la persona que reciba la tarjeta y que le interese en mi servicio. Y mi teléfono, mi número de teléfono, según se coloca dentro de... No voy a poner los últimos porque haciendo el resumen me di cuenta que di toda mi información y la puse pública por YouTube. Así que no la compartan con nadie. Espero que nadie la comparta. Entonces no tengo fax, así que elimino el fax. Y coloco mi correo electrónico. Ahí está mi correo electrónico. Más o menos tengo una tarjeta sencilla, bonita. Se puede hacer en PowerPoint. No es complicado hacerla. Es que le tiene que dedicar un poquito de tiempo en PowerPoint. Un diseño bonito por aquí. Vamos a utilizarlo. En este caso, para irme más tranquila, voy a ir a la aplicación y voy a copiar la información. Copy. Ok. Y voy a poner esta información aquí. ¿Veis? Voy a eliminar esta información de acá. La voy a poner para acá. Ok. Ok. Y voy a subir esto aquí. Voy a poner esto al lado. Ok. 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 Puedo agrandar un poquito más. Entonces, aprovecho aquí, en letra color negro. Bien. Y como quiero poner un poquito más pequeño, la información de la próxima línea. Vamos a ponerlo más pequeño. Y ya yo tengo una tarjeta de presentación súper sencilla desde PowerPoint. Ok. ¿Cómo lo hago para salvarla como foto? Voy a Save. Save As. Y voy a poner en Browse. Y que cuando vaya a buscarla, aquí, en el área donde está marcando azulito, voy a marcar y le voy a dar a JPG. O PNG. Cualquiera de los dos. Y ahí me va a salvar en foto. Voy al desktop. Y me va a salvar en foto. Y solamente este slide. Es la misma forma en Save As. En desktop. Cambienle el título, que no le cambie el título. Tarjeta de presentación. Y le ponen JPG. En la foto. Está ya la foto de una. Save. Entonces, si yo busco esas fotos, puedo ir acá, Insert. Busco Pictures. Y voy al desktop. Que fue donde la guardé. Y ahí está la foto. Esta es una. Y esta es la otra. Esa foto yo la puedo enviar por correo electrónico. La puedo pasar por mensaje de texto. De WhatsApp. O mandarla a Office Max. Office Depot. A cualquier oficina de estas. Donde hacen impresiones a color. Y mandarla a imprimir a color. Para que quede muy bonita. ¿Ok? Éxito, mis amores. Gracias. 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 Gracias.